Nos vamos directamente al Calafate, que por suerte la temperatura ya está bastante más baja que en Buenos Aires, aunque aquí en estos días estamos con mucho menos calor que a fin de año con treinta y tantos de grados. Vamos a saludar al contador Mario Guati, que es uno de los responsables de un clásico de la hotelería de Calafate con proyección internacional, como es el Hotel Posada Los Álamos. Mario, buenas tardes. Mario Caera los saluda. ¿Cómo le va? Hola Mario, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gusto en saludarlo. Igualmente. ¿Cómo está el tiempo en Calafate? Ya que lo tenemos ahí, estamos a tantos kilómetros de distancia, nos cuenta qué está viendo por la ventana de su oficina y en el hotel. Justo recién vengo de recorrer la Bahía Redonda y por suerte en este momento hay más de dieciocho grados. Muy bien. En los últimos tres días estuvo nevando en la cordillera. ¿De verdad? Sí, sí, típico de estos días de verano. Nosotros más o menos tenemos... Cuando ustedes tienen lluvia y refresca, nosotros acá tenemos nieve en la cordillera y refresca bastante. Las temperaturas pueden llegar en esta época del año, las mínimas a ser de 5 grados de noche, ¿no? A ver, entonces hay que llevarse abrigo, ¿no? Nosotros que estamos yendo a hacer la cobertura del destino la próxima semana, nos vamos con abrigo. Sí, este es un clima marítimo. Nosotros estamos rodeados del Océano Pacífico y el Océano Atlántico y en esta parte, en estas latitudes, no hay continente en ninguna otra parte del mundo. Claro. Entonces los vientos... Por eso tenemos los glaciares. Los vientos cargan mucha humedad en varios océanos y lo descargan todo cuando chocan con la cordillera de los Andes. Claro. Entonces cuando eso sucede, en cualquier época del año, obviamente en invierno se genera mucho más frecuentemente, bajan mucho la temperatura y, bueno, sí, necesita uno de una campeona, de algo que lo proteja de una llovizna o de una lluvia. Acá no llueve, es muy copioso, ¿no? No existen esas lluvias... Claro, tropicales. Claro, que uno tiene que parar el auto porque para el avance acá es imposible que suceda eso. De nuevo puede haber alguna pequeña precipitación. Esta nieve que está cayendo en la cordillera, en las pasarelas del glaciar o en Calafate pueden llegar a hacer una llovizna, ¿no? A ver, Mario, yo estuve en su hotel en forma particular, ya ejercía el periodismo, pero en el año 2002, un año muy difícil para el país, allá por el mes de abril, y ya en el Hotel Posada Los Álamos era un clásico indiscutido. Creo que después que nos fuimos nosotros había un desfile con los mejores modelos de la Argentina. ¿Cómo se hace para mantener la calidad y la excelencia en un rubro tan competitivo como la hotelería y que tanto se necesita de ir ayornándose para estar en ese lugar? Bueno, por un lado yo siempre digo que tengo la suerte de que muchas veces cuando soy huésped estoy haciendo un análisis de mercado. Claro. Aprendo mucho de viajar y de hospedarme en hoteles de todas partes del país, inclusive del mundo. Eso nos ayuda mucho a ver las tendencias. Obviamente hay lugares donde uno sabe que hay muchas asimetrías, vos lo sabrás muy bien, donde los costos son otros y pueden dar un servicio increíble, una tarifa increíble. Sí, sí. Aún teniendo el hotelero mayor rentabilidad que la nuestra. Eso está un poco distante. Ahora siempre trato de compararme en mayor detalle con los hoteles más cercanos regionalmente al nuestro. Y eso uno aprende, uno ve ideas, ve proyecciones. Hay empresas que hoy se dedican a consolidar todos los comentarios que hay en Internet. Cuestión que uno pueda tomar mejores decisiones para saber lo que opina el huésped y por dónde va la tendencia. Y uno trata de, todos los días, de mejorar un poco, ¿no? Los últimos años fueron muy duros para el calafate en el sentido de varias variables que nos perjudicaron desde, no sé si te acordás, desde la gripe A, la ceniza. Después la crisis de Europa afectó muchísimo al calafate. Por ejemplo, nosotros de cada 100 pasajeros, 52 eran españoles en su momento y después bajó a 8. De cada 100 pasajeros, 8 eran españoles. Tremendo cómo pegó la crisis europea en eso, ¿no? Tremendo. Acá tenemos, Patagonia tiene una gran penetración en el mercado europeo. Yo creo que es por, desde Magallanes, desde todo el Blue Shop, San Exupery, la parte del Príncipe de la Patagonia, no sé si no conoces la historia. Sí, sí. Bueno, San Exupery en sus vuelos, parezco Mario Marquí, ¿no? San Exupery en sus vuelos, aterrizaba. Había pueblos que le pedían, por favor, armaban pistas especialmente para que él aterrice. Y en Puerto Santa Cruz, la abuela de mi esposa tiene cartas firmadas y fotos con San Exupery. Tiene 95 años la abuela de mi esposa, ¿no? Y eran los que forjaban el misterio y el encanto de esas tierras, ¿no? Claro, y Blue Shop, inclusive escribía en diarios alemanes. Después tenés toda la proeza de la escalador Di Maestri, que hay audiovisuales inclusive que lo esperaban como un héroe en Italia. Claro. Una vez que escaló el Cerro Torre. Cosas así que uno entiende que pasaron hace mucho tiempo atrás, que han generado que la Patagonia tenga un valor en Europa tremendo. Pero bueno, obviamente después también está la del factor económico y eso también hay que tenerlo en cuenta y nos perjudicó bastante. ¿Revirtió un poco eso, Mario? Hoy está, no sé si llegaron de esos valores, 52 cada 100, pero ¿cómo está bien el número? No, hoy España sigue un poco retraída, pero mejoró mucho Brasil, mejoró mucho Estados Unidos y en los últimos meses, a partir de tener un dólar más lógico y obviamente estar más competitivo para el mundo, ha mejorado significativamente la afluencia. Ahora, justamente, volviendo al tema de cómo mantener un hotel, estamos tratando de hacer las mejores inversiones, ya estamos pagando de alguna manera, recomponiendo el estado de deuda que teníamos hasta hace un tiempo atrás y comenzando a hacer inversiones importantes para mejorar el hotel. Bien, por supuesto, están en todos los sitios internacionales, en Booking, uno busca el Calafate y aparece Posada de los Álamos y nosotros mostraremos a partir del próximo 11, que estaremos llegando a hacer el Calafate, hasta el día 16 inclusive, todos los atractivos, todos los atractivos, la navegación, el mini trekking, las estancias, todo, pero nuestra base operativa será el Hotel Posada de los Álamos, que después nuestros oyentes y televidentes en la web lo podrán ver en nuestras páginas web y en nuestro sitio web. Mario, para que quiera visitar Calafate, imagino que todo el año es recomendable y la manera de contactarse con ustedes, me imagino que la mejor es la página web, ¿verdad? Sí, sí, como bien vos decís, bueno, va a ser un placer recibirte, que disfrute nuestro hotel, que disfrute nuestra pileta de natación, la ubicación del hotel que es fantástica, nosotros hace más de 30 años que estamos en el Calafate. Hay una historia de tu madre en la página web que se motiva realmente para las lágrimas, contando la historia de tu papá cuando le decía, ¿qué te gustaría administrar vos solita? Y ahí ella dice, y armamos un hotelito, pero así con... y como el viejo ahí visionario pensó también en grande con la familia, ¿no? Sí, sí, la verdad que además comenzamos esta etapa democrática y mi padre como que se sintió en la obligación de hacer una inversión así importante y empezamos muy de abajo, ¿no? Con 11 habitaciones, en el año 84 abrió este hotel, por eso el nombre de Posada Los Álamos. El concepto de Posada es porque era un hotel pequeño que quería tener ese espíritu, nosotros lo mantuvimos en el nombre a pesar de que hoy tenemos 144 habitaciones, porque queremos mantener ese espíritu de hospitalidad, de familiaridad. Sin duda. Y después, como vos bien decís, el Calafate es bellísimo, ha mejorado, a pesar de esta crisis en general, ha mejorado muchísimo en cuanto a la infraestructura, los caminos, el aeropuerto, hoy tenemos gas natural, las pasarelas. Todos los instrumentos de seguridad que tenemos que tener para que la visita al pasajero sea única y sea, digamos, imborrable, como ser el nuevo hospital, con todos médicos muy profesionales, de alguna manera garantizan que el turista lo disfrute en plenitud. Hay una seguridad plena, acá no hay problemas de ningún tipo de arrebatos. Eso es envidiable. Sí, sí, se puede caminar a cualquier hora, en cualquier lugar. Y un clásico, el corderito patagónico, que nosotros estamos preparándonos todos los lugares que vamos a estar mostrando en el destino, siempre hay o una empanada de cordero patagónico o un asado de un cordero patagónico, así que vamos a venir de para bienes. Sí, nosotros hacemos un cordero que ya lo empezó mi padre en nuestro restaurante La Posta, que es un cordero fresco, entre 9,5 kilos y 11 kilos, todos los días tenemos un asador que solo se dedica a eso. ¡Qué bien! Creemos que tenemos el mejor cordero del calafate, con una predisposición a hacerlo lento, a leña, en un lugar único, así que estamos muy contentos y espero que lo disfrutes. Sí, el cordero es nuestro... Emblema. ...y es una carne deliciosa y totalmente orgánica. En ese momento de tanta... buscar la naturaleza de los alimentos, el cordero es un animal que se alimenta totalmente de manera natural, camina mucho, el pasto es seco, por eso solo tiene gusto a cordero y no tiene ese gusto por el fuerte que tiene en otros lugares del país, así que lo hacen único en toda la Patagonia y totalmente delicioso, ¿no? Mario, agradecerle... te voy a tutear, ¿no? Somos la misma generación, agradecerte la gentileza, la confianza, el apoyo a nuestro viaje que haremos la próxima semana, nos vemos en el calafate, un abrazo a la familia y ahí charlaremos, te entrevistaremos por supuesto para que la gente también vea nuestro canal online, todo lo que tiene para ofrecernos el Hotel Posada Los Álamos. Te mando un gran abrazo, gracias nuevamente, un saludo a todos por ahí, ¿eh? Un gran abrazo y saludos a todos los dientes. Gracias Mario, muy amable. El contador Mario Guati, titular del Hotel Posada Los Álamos, en una nota que nos hace recorrer, que gana con el corderito patagónico, ¿eh? El calafate, como veía chiquita, alegrán, allá vamos.